Tantas cosas ya se han ido Bueno, seguimos, uno de los temas que más se discute cuando se habla de convivencia es el tema de las sanciones porque a veces hay normas en la escuela pero las sanciones se cumplen, en otros casos no y además, ¿qué sanciones? ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanciones? ¿de cuánto? Bueno, en principio, no sé si quizás el público no todos saben que las amonestaciones no existen más nosotros para trabajar manejamos un sistema de advertencias, apercibimiento por un apercibimiento grave, por una suspensión pero para mí el sentido de la sanción es poder marcar que hay algo que no se puede hacer que está mal y es muy importante que se hace con esa sanción porque uno puede aplicar una sanción pero primero hay que hablar con el chico, hay que escucharlo, hay que ver qué pasó y hay que tratar que esa sanción sea algo educativo si no sirvió para educar a ese chico cuando vos decís que está mal quiere decir que la escuela es el espacio en el que se aprende lo que está bien y lo que está mal por ejemplo, para simplificarlo Sí, creo que lo podríamos poner en términos de se aprende qué nos permite estar con otros crear con otros un espacio habitable donde necesito reconocer al otro también para que me reconozcan y para desplegar, que todos podamos desplegar nuestras posibilidades solos o solas, esto no es posible y la sanción cuando es solo pensada desde el lado del castigo o de la pena no produce efectos educativos no produce transformación puede producir una interrupción de una conducta el chico deja de hacer algo porque estás castigando esa conducta una inhibición una inhibición de la exterioridad de lo que está pasando pero cuánto de eso lo transformó internamente generó conciencia o deseo de estar de otro modo con los demás es bastante dudoso Ahora, ¿la sanción sería necesaria para marcar que transgredir una norma tiene consecuencias? Yo creo que es importante entender la sanción en la construcción de límites en general dentro de una escuela una escuela debe construir sus límites que se implican en cuadros de referencias para que el niño pueda entender que se puede y que no se puede la sanción pensada desde el lugar del castigo es un problema porque justamente yo creo que la sanción como dice Beatriz tiene que estar pensada en lugar de la reflexión justamente el alumno tiene que lograr reflexionar sobre su hacer pero en tanto y en cuanto en la escuela haya acuerdos de acuerdos escolares de convivencia claro, porque si no se sanciona y no queda claro que se sanciona por eso tiene que ver acuerdos previos con docentes y alumnos cuál va a ser la norma que regula el vínculo dentro de la escuela ahí es posible pensar en una sanción que tenga algún efecto de reflexivo sobre el alumno pero previo hay que pensar discursos coherentes para transmitirlo a los jóvenes de qué manera se convive en esa escuela ¿y cómo serán entonces los acuerdos de convivencia en el Isauro Arancibia? desde el Consejo de Convivencia la idea es no sancionar no se establecen sanciones desde el Consejo de Convivencia sino se hacen propuestas que se llevan a la reunión del viernes entonces no es que ahí se decide una sanción no en el Consejo de Convivencia se piensa qué sería lo mejor en relación a determinadas cosas y esa propuesta se lleva a la reunión de equipo del viernes donde se toma en cuenta lo que se habló en el Consejo para tomar una decisión yo creo que es un espacio donde los pies sacan lo mejor que tienen realmente donde quieren mostrar su agradecimiento entonces es un espacio donde dicen no, queremos realmente agradecerle a las maestras del jardín el trabajo que están haciendo entonces, bueno, qué hacemos con eso entonces es donde vienen a manifestar ese tipo de cosas también no solamente conflictos, ¿no? sino también esto es un espacio nuevo donde aparecen, se despliegan múltiples posibilidades resolución de conflictos generación de nuevos vínculos una nueva mirada pedagógica un espacio para agradecer una manera distinta de mirar la escuela entonces ahí piensan qué escuela quieren por ejemplo son reuniones realmente muy placenteras para estar donde aparecen sentimientos de impotencia de tristeza de felicidad de agradecimiento realmente es un nuevo espacio un espacio muy rico muy rico para la escuela bueno pasaron muchos años pero ustedes recordarán con la recuperación de la democracia los acuerdos de convivencia inundaron las escuelas y esto fue interesante pero ¿tienen sus riesgos y tienen su beneficio que los chicos digo participen en la elaboración de normas y también de sanciones? yo particularmente creo que los chicos y las chicas tienen que participar de una construcción de normas pero que efectivamente hay un lugar del adulto que es irrenunciable hay decisiones que solo los adultos pueden tomar que hasta uno podría decir es excesivo responsabilizar a ellos a los jóvenes de ciertas decisiones que solo los adultos tenemos que asumir en ese sentido me parece que la autoridad pedagógica es asimétrica y tiene que sostener esa simetría que no necesariamente es una jerarquía vertical ¿no? entonces bueno siempre hay un delicado equilibrio ahí ¿no? hasta hasta donde esa construcción tiene que ser compartida entre docentes chicos directivos y hasta donde hay cuestiones que los chicos tienen que aceptar como parte de una relación delicado equilibrio que a lo mejor para que los docentes se sientan seguros tiene que formar parte de la formación docente inicial y posterior ¿querías decir algo? no que me parece que la digamos que la sanción tiene que ser tiene que ser coherente tiene que tener que ver con lo que hacen cotidianamente en la escuela si es algo extraño genera ruido cuando la sanción es adecuada está puesta por el adulto pero es coherente con lo que se vino trabajando genera tranquilidad en los chicos los chicos la reciben muy bien si seguramente también para ellos reparar es tranquilizador si en realidad los chicos en las escuelas no no evalúan sanciones lo que en los acuerdos escolares de convivencia el debate que se da con los con los con los jóvenes o con los niños en escuelas primarias y con los adultos es justamente que escuela quieren y cuáles son las normas necesarias para poder llegar a la escuela que quieren a la escuela que quieren tener dentro de esos acuerdos escolares de convivencia hay cosas seguramente que no se negocian como por ejemplo no se va a negociar si está bien o está mal responder con un golpe pero hay situaciones que son singulares a la comunidad educativa y que eso sí se construye colectivamente y es un proceso interesantísimo para los chicos poder hacer ese paso cultural de lo individual a la cultura de ver que la ley no es la de uno sino la construida colectivamente esto tanto para los chicos como para los adultos de una escuela es una experiencia importante de crecimiento bueno enseguida volvemos y tal como les prometí nos vamos al cine no pienses que tiene nada contra ti si te atropella por la calle y no te dice adiós es porque no te vio no te vio